Tercero, condenar a José Francisco López de las demás condiciones personales antecitadas como autor penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito a la pena de seis años de prisión, multa del 60% del valor de enriquecimiento de inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas. Artículo 12, 29 y 3º, 45 y 28 segundos del Código Penal y artículos 530, 531 del Código Procesal Penal de la Nación. 13, decomisar los 8.982.047 dólares, 153.010 euros y 159.114 pesos y los relojes marca Rolex, modelo Oster Perpetual marca Omega, modelo Speed oportunamente incautados, montos y valores que deberán ser puestos a través de la vía pertinente en cada caso, a disposición del Hospital de Pediatría, Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad, profesor doctor Juan Padro Garrahan y el del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en partes iguales, con el fin de que ambas instituciones hospitalarias puedan satisfacer sus necesidades prioritarias de asistencia médica, insumos para la atención de los pacientes, aparatología e investigación, ello en aras a brindar a lo incautado un fin concreto de utilidad pública. Artículo 23 del Código Penal y acordada número 2 barra 18 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.